Lo que más orgullo le da es que sus cinco hijos sean buenas personas, ¿no? Por supuesto, por supuesto, es lo que más orgullosa me hace. También me hace muy orgullosa que sus trabajos y lo que han conseguido en la vida, pero por supuesto que sean buenas personas para mí es lo más importante. Hablando de Navidad, ¿cómo va a pasar este año Isabel Pregle las Navidades? ¿Se va a quedar aquí en España? ¿Va a viajar a Miami con sus hijos como otras Navidades? Isabel, ¿cómo van a ser las Navidades de la Reina de Corazón? Sí, va a ser en Miami. ¿Ya vas, no? Sí. Tamara nos dijo el otro día que las vais a pasar todos juntos, ¿no? También ella con vosotros todas las Navidades. Sí, claro, todos juntos. ¿Pero en Miami? En Miami. ¿Qué podremos ver en este documental que nos haya visto ya de la vida de Isabel Pregle? Bueno, vas a ver cómo se prepara la Navidad en casa. Y nada, es una cosa muy sencilla, pero es cómo se prepara la Navidad. Ajá. En estos adios también se recuerda mucho a Miguel Boller, algo que le emociona mucho, ¿no, Isabel, a usted? Sí. Hombre, la mayoría de las Navidades las hemos pasado con él, casi todas, hasta que pobre Miguel se murió. Pero incluso cuando estaba enfermo ha podido disfrutar de las Navidades. ¿En qué momento se encuentra ahora en su vida, Isabel? Podemos decir, ha pasado de todo. ¿En qué momento se encuentra ahora Isabel Pregle? En un momento muy bien, muy bien, con mucha paz. ¿Necesitaba esa paz interior, Isabel? Después de todo el turbulo. Sí, sí, para mí la paz es imprescindible. ¿Con ganas de amor, Isabel? ¿Eh? ¿Con ganas de amor? ¿De amor? Sí, estoy rodeada de amor. Vamos, amor de mis nietos tengo a tope y es lo que más... ¿Cómo afrontarás las críticas sobre lo que podamos ver, Isabel? ¿Eh? ¿Cómo afrontarás las críticas sobre lo que podamos ver? Porque ya ha oído algún comentario. Ya me imagino que vais a criticar mucho. ¿Carmen Lomana ha sido muy... Isabel, Carmen Lomana... Isabel, Carmen Lomana... La última, yo, por favor. Carmen Lomana ha sido muy crítica con usted. ¿Cómo se lleva usted con Carmen Lomana? ¿Usted que ha sido Carmen Lomana muy crítica con usted? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Usted es un poco vulgar, que no defiende a las mujeres, Carmen Lomana? Vale, vale. Ya, no lo sé. Vale. Venga.